Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso práctico de ASP.NET con C Sharp y en Ibernate usando el patrón de desarrollo MVC, modelo vista controlador, que sigues a través de www.video-tutoriales.net Muy bien Cibernauta, entonces ya habíamos entrado en la parte de codificación a lo que corresponde a nuestra página temas.aspx que viene de la plantilla master y a la vez tenemos acá nuestro sitemap donde las páginas que vamos a desarrollar son default, temas y nuevo hilo. Entonces estamos comenzando la codificación de temas ASP.X Vamos a revisar aquí nuestro dataset y aquí vemos en el dataset que vemos a temas y vemos vamos a descripción, debería ir así, temas, hilos y posts, así. Entonces vemos que tiene como nombre descripción, así lo hemos puesto, vamos a guardarlo acá, así lo hemos puesto en lo que es el título, descripción. Vamos entonces acá a crearnos una región, number region, que vamos vamos a llamar dt temas, end region, end region, aquí, voy a crearme aquí un get y un set, coloco private, de tipo private, de tipo ds foro, punto, temas, data table, y lo voy a llamar dt temas. Lógicamente aquí tengo que colocar llave que abre y llave que cierra. Paso a colocar mi valor de set, que va va a hacer llave, 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 y dentro de las llaves coloco, view state, view state, abro corchete, cierro corchete, aquí, cierro corchete, aquí, y aquí coloco, dentro de comillas dobles a dt temas. Esto, lo hago, lo hago entonces igual a value, punto y coma, y ya terminamos con el set. El get va a funcionar de la siguiente forma, get, abro acá, y puedo cerrar acá, y puedo cerrar acá, la llavecita. Me voy a crear acá un object o igual a view state ds temas, dtt temas, dtt temas, dtt temas, punto y coma. ¿Qué va a pasar aquí? Que vamos a evaluar nuestro get, sería entonces, if el o que estamos colocando acá arriba es igual a null, ¿qué va a pasar? Bueno, si es null, voy a retornar null. Caso contrario, voy a retornar a o, pero, haciéndole un casting, voy a retornar a o, haciéndole un casting de ds foro punto temas data table, retorno o, pegadito aquí, o, punto y coma. Muy bien, entonces, ya con esto tenemos a dt temas. Vámonos entonces al page load. Vamos a ir guardando acá. Y comenzamos con nuestro page load. Primeramente voy a comprobar if page, o sería en todo caso, not page punto is post back, aquí lo tengo. Abro mi llave, cierro mi llave. Try. Luego viene el catch. Le voy a colocar el exception e. Luego aquí, esto va a tener una variación en cuanto al tratamiento, ¿si? De esta excepción. Voy a colocarle aquí, en vez de ex. Y vamos a hacerle un throw nuevamente, pero, ahora sería un new exception. Excepción. Y abro paréntesis y coloco x punto message. Aquí lo tengo, epa. Message. Ok. Punto y coma. A ver. Message. Tengo cuantos paréntesis aquí, veamos. A ver. Este señor no va aquí. Falta un paréntesis. Ahora sí. x punto message, sin paréntesis. Vámonos ahora con la parte del try, vamos a guardar con control s. Y en cuanto a lo que corresponde al try, voy a llamar a un 10. DT temas, igual a cnt temas, y de cnt temas voy a llamar al select. Perfecto. Ahora, como lo que necesito acá, en este page load, es llenar mi grid view, llamo entonces al grid view que sería gd, ¿cómo fue que lo llamamos? gd, déjame ver, como llamamos aquí al grid view, se llama gb pequeña temas, gb pequeña w, gb pequeña w temas, aquí lo tengo. La propiedad data source, data source, va a ser igual al this que ya tengo arriba, que sería this.dt temas, porque ahí es donde tengo el select completo. Y entonces, con el data source, voy a reflejar, voy a hacer un select completo, comunicándome con la capa controlador, por medio del usingfor.controller, que ves arriba. Y de esta forma, lleno mi grid view con los datos, haciendo un select general de todos los registros que hay en temas. Lógicamente, tengo que asegurarme, asegurarlo con un data bind, data bind, paréntesis, paréntesis, y finalizo aquí mi evento page load. Esto es lo que debe suceder, lo vamos a ver en los próximos videos, cuando finalicemos la codificación total de todas estas regiones. Lo que debería suceder, al ejecutarse el evento page load. Es decir, cargar todos los registros que están dentro del select, porque el se comunica con modelo a través de controlador. Desde aquí de vista, comunicamos a modelo, por medio de la capa controlador. Ahora vamos a colocar aquí, las regiones que vamos a utilizar en los próximos videos. Aquí, en temas, cuando yo digo aquí nuevo tema, el va a disparar el evento click, entonces sería numeral region btn temas guión bajo click. En region. También voy a utilizar un evento del grid view. control c, control c, que sería el evento, lo llamamos, se me lo está olvidando, gbw temas, gbw temas, gbw temas. El evento va a ser el rau deletting, exactamente. Esto es lo que tiene que ver con el grid view. Ya arriba tenemos el btn temas click. Seguimos con el grid view, pero ahora en este caso, no con el deletting, sino con el editing. Ahí. También vamos a utilizar, acá, el rau cancel edit, cancel editing, canceling edit. Así. Creo que se llama el evento. Déjame revisar. Un momentico aquí, cibernauta. Control s. Vamos a ver acá, el evento. Se llama, acá. Rau, exactamente, canceling edit. Rau editing, rau deleting, me falta el de, creo que es el de actualizar. El de actualizar es el updating, rau updating. Vamos entonces, y colocamos, rau updating. Updating. Entonces, ve, Sionauta. Con estas regiones que hemos creado aquí, btn temas click, rau deleting, rau editing, rau canceling edit. Y rau updating, debemos tener listo el código para que esto pueda funcionar de la siguiente manera. Cuando coloquemos aquí un nuevo tema y le demos un nuevo tema, se va a actualizar el grid view. También, al ejecutarse el evento page load, se van a cargar los datos dentro del grid view, las descripciones y yo puedo modificarlas o eliminarlas. Para ello, fue que coloque las regiones. Entonces, tenemos ya codificado la parte de DT temas y tenemos codificado la parte del page load. Nos veremos en el video número 36 para comenzar con nuestro btn temas click. Un abrazo y hasta entonces.